Bueno, Jorge, en pleno centro de Saladillo. Sí, acá estamos, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente porque tuvimos una compañera que se descompuso y tuvo que ir al hospital y bueno, así que bueno, acá estamos haciendo la primera presentación de la lista local y también nos visitan unos compañeros de 25 que son, vienen a ser este diputado, precandidato a diputado por la séptima y bueno, acá estamos, vamos a tratar de, bueno, está candidato a, ¿cómo es? La Intendente Coro, acá, y bueno, y todos los que estamos. Bueno, Coro, esto se marca en una jornada nacional. Exacto, exacto, el FIT resolvió hacer jornada mesazo, con ese nombre a nivel nacional. Básicamente son agitaciones, presentar nuestras propuestas, nuestros candidatos y salir con toda nuestra fuerza hacia los lugares públicos, los lugares que consideremos donde haya más afluencia de gente como para dar nuestro programa, nuestro mensaje y tratar de terciar en lo que nosotros consideramos que es una falsa polarización, solamente Macri o Cristina, nosotros creemos que el voto útil es a la izquierda y estamos en interés y otras cuestiones acá en las clases de todos los lugares de nuestro país. ¿Cómo se va a marcar la campaña a nivel local, Coro? Bueno, a nivel local, básicamente, nosotros somos partidos trabajadores, como lo digo siempre, no recibimos aportes, grandes aportes, como reciben los partidos tradicionales, entonces nuestra campaña es siempre a pulmón, venimos acá a los lugares públicos, a volantear y básicamente vamos a hacer esas actividades, después las vamos a hacer a las zonas barriales, llevando nuestras consignas y nuestro programa a nivel nacional y a nivel local. Gracias. 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 Gracias.